Bienvenidos a nuestro dealer de Lefton Toyota aquí en Oakland Park, Florida. La salida 31 de la 95. Estamos muy cerca de todos ustedes. Tenemos aquí el Portland 2014, muy lindo, color gris. El deportivo que se llama el Sport, que tiene los turn signals para voltear. Los aluminio llantas y rimas. Tenemos un carro que, si el señor tiene la paciencia, por aquí es nuevo. Tiene mucho más espacio atrás para personas adultas como yo. Mira esto. Yo no soy niño, mido 5 o 10, pero mira. En mis pies también tienen mucho espacio. En el frente también. Hasta gente. Gigantes. También tenemos nunca. Gracias.